Todos sufrimos muchas inundaciones adentro de nuestras casas. No daban abasto adentro de la casa las cloacas. Entraba también por los zócalos. Nosotros veíamos una nube y ya nos poníamos en alerta. Los vecinos estábamos reguetes contentos con la obra y esperamos verla terminada. La pasabas despierto mirando si el agua entraba por adelante, por atrás, por las napas, por las rejillas. Y esto es calidad de vida. Es una obra muy importante. Estamos realmente felices.